...con la Iglesia Católica y en los últimos años a nivel mundial la polémica y lo que se ha encontrado la Iglesia por denuncias de abuso sexual. En Uruguay sus autoridades transmitieron la decisión de hacer un protocolo de acción para que evite nuevos casos. Hasta el momento se han presentado al menos 40 denuncias. Vamos a hablar de este tema con Monseñor Milton Trócoli, Obispo de Maldonado y Secretario General y Portavoz de la Conferencia Episcopal del Uruguay. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, y en este tema tan polémico, ¿cómo se aborda el tema desde la Iglesia Católica? ¿Qué autocrítica, qué análisis se ha hecho? Y bueno, es un proceso que se ha ido dando, digamos, como en etapas, ¿verdad? Desde que empezaron a surgir las denuncias en distintos lugares, ¿verdad? Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Australia. Después, bueno, se vio que era algo más amplio. Bueno, también aquí en Uruguay, como tú decías recién, tuvimos también denuncias. Y bueno, ya desde el Papa Benedicto XVI se fueron dando pasos, ¿verdad? Primero pidiendo un protocolo de actuación frente a las denuncias, que fuera común para todos. Y después ahora, ese es lo que tú decías, lo que llamamos la guía de prevención de abusos sexuales, que tiene que ver con lo que llamamos generar ambientes seguros. Que no es solamente para, digamos, para sacerdotes, sino para todos aquellos que tienen alguna actividad, digamos, dentro de la parroquia, dentro de un colegio católico. ¿El protocolo cómo es? Y bueno, la guía de prevenciones justamente da algunas pautas y algunas normas, algunas muy básicas y otras un poco más importantes, delicadas. Por ejemplo, sacerdotes, catequistas, animadores juveniles, animadores scout. En ningún momento pueden estar, por ejemplo, en un lugar cerrado que no tenga ventanas o que no se vea hacia adentro charlando con alguno de los menores. Lo mismo para los campamentos. Siempre tienen que haber padres acompañados de los campamentos, padres de chicos. Tienen que, por ejemplo, en los colegios, la comunicación con los docentes tiene que ser a través de la plataforma del colegio, de la plataforma de internet, y no, por ejemplo, a través de Facebook personales o de WhatsApp o de contactos que sean más individuales. En fin, una serie de normativas para, bueno... ¿Quiénes elaboraron la guía? La guía, en este caso, aquí fue elaborada... ¿Qué grupo de profesionales, de alguna manera, actuó detrás de la guía? Sí, aquí fue elaborada por el Departamento de Educación Católica de la Conferencia Episcopal. Junto con psicólogos, educadores, psiquiatras... Que fueron los que colaboraron. ¿Es más o menos lo que hace el resto del mundo ahora? Sí, sí, sí. Están con ese protocolo. Claro. Esta guía es un pedido de la Santa César. Primero fue el protocolo de actuación frente a denuncias y ahora es la guía de prevención. En la línea de lo que decíamos del nunca más, ¿verdad? Que esto no vuelva a suceder. Claro, o sea, una cosa es recibir las denuncias de lo que ya ha sucedido. Pero, bueno, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a pasar? Señor, justamente mi pregunta tenía que ver con eso, porque hubo una reunión hace algún tiempo. El Papa Francisco convocó a integrantes de las diferentes conferencias de Episcopales... Sí, ahora en febrero. ...por eso mismo. Y, bueno, ¿cuál fue, digamos, el lineamiento que bajó a las conferencias de Episcopales, Francisco? ¿Tiene que ver con este tipo de protocolos? ¿Algún otro tipo de lineamiento más fuerte, de mayor severidad? ¿Qué señales hacia la opinión pública? Y, bueno, sí, allí se le presentaron al Papa una serie de pedidos también, ¿no? Ajá. Para que se fueran dando algunas normas que unificaran también criterios, ¿no? Porque pensemos que en esa reunión había obispos de todos los continentes, ¿verdad? De distintos países, distintas culturas, distintas culturas también, realidades. Y entonces, bueno, cómo ir aunando algunos criterios para que, bueno, que todos sigamos caminando a la misma línea, ¿verdad? Y ahí el Papa Francisco también asumió una actitud muy interesante, que es el decir, bueno, este... Porque también había algunos que decían, bueno, a ver, la Iglesia también hace otras cosas, ¿verdad? No podemos seguir siempre con el mismo tema o estar solo en este tema. Y el Papa Francisco dijo, bueno, no, vamos a... Este tema tiene que salir y tiene que salir todo lo que tenga que salir, ¿verdad? Y, de hecho, durante ese encuentro había testimonios de víctimas, pero no solo de víctimas de abuso de menores, sino también adultos, ¿verdad? Que se habían sentido abusados, ¿no? O habían sido abusados. Y, bueno, esto fue como un abrir el abanico y decir, bueno, del Papa, decir, bueno, hay que estar atento a todas las situaciones. Transparencia total. Transparencia total y, bueno, y sacar afuera todo lo que está mal para sanarlo y sanearlo también, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la reacción de la Iglesia cuando se encuentran justamente sacerdotes culpables? Porque al principio la reacción, cuando recién se conocieron los primeros datos, es, bueno, se lo traslada a otro cargo, medio que escondemos el tema, lo apartamos. Hoy, ¿cuál es la normativa? Hay denuncias, hay denuncias penales, la Iglesia expulsa, ¿qué hace? Sí, apenas llega la denuncia hay que separar al sacerdote del cargo que tenga. No es un traslado, ¿sabes? No, no. Separarlo es que no puede ejercer el ministerio hasta que se clarifique la situación. En eso siempre hay una primera etapa, digamos, que es ver si la denuncia, lo que se llama, es verosímil, ¿verdad? Si hay datos que coinciden, como para decir, bueno, o a veces el mismo sacerdote dice, bueno, sí, mirá, qué ha sido en generar los casos aquí, ¿verdad? Cuando se le pregunta, sí, mirá, me pasó esto. Y después, sí, viene la parte más, que ahí depende un poco la parte del proceso, digamos, penal de la Iglesia y, bueno, decía Meri, también penal de llevar a la justicia si es un caso que está sucediendo en estos momentos. ¿Cuál es la diferencia cuando la denuncia es de un menor y de un mayor en cuanto al apoyo de la Iglesia? Mirá, si es un menor, inmediatamente tiene que ir a la justicia, ¿no? Si es un adulto y generalmente lo que hemos, digamos, las denuncias que nos han llegado, adultos grandes, 40, 50 años, se le pide a la persona que haga la denuncia. Lo que generalmente nos hemos encontrado es que la gente dice, bueno, mire, yo ya me asesoré legalmente antes de venir aquí, sé lo que tengo que hacer y, bueno. Trócoli, ¿por qué creen que ha sido una situación generalizada dentro de la Iglesia los casos de pedofilia? Mirá, eso es uno de los temas que siguen ahí debatiéndose y estudiándose, ¿no? Creemos, sí, que, a ver, al principio quizás también es un fenómeno social, ¿verdad? No es un fenómeno solamente de la Iglesia y lo vemos, bueno, todos los días en las noticias. De abusos. Claro. Sí, ahora. Y entonces uno dice, bueno, no tenía que haber pasado en la Iglesia, evidentemente. ¿Y por qué pasó? Bueno, estamos tratando de buscar ahora que no pase más. Y el por qué, quizás, un poco eso que muchos dicen, bueno, si los primeros casos, las primeras situaciones que se tuvieron en conocimiento se hubieran denunciado inmediatamente. ¿O sea que la impunidad puede ser una de las razones? Sí, puede ser. Digo, 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 porque eso es una crítica que se le ha hecho, usted mismo decía, ¿no?, al arranque de esta nota, con el Cardenal Ratzinger, en su función de Papa, en realidad, empezó a cambiar cómo la Iglesia abordaba las situaciones. O sea que, previo a ese papado, lo que hubo fue muchas críticas de la no actuación, o del mirar para el costado, un poco como decía acá Jaime, de la anterior papa, ¿no?, de Juan Pablo II. Y, evidentemente, ahí hubo un cambio. O sea, ese fue un problema, entonces, de alguna manera, el no ser abierto a que se investigue, transparente, denunciar y expulsar, en definitiva, a quienes abusaron sexualmente de niños. Yo no voy a decir apañar, pero por lo pronto no ir al hueso. ¿Esa situación de impunidad hizo que se repitiera la situación o que la gente entendiera que lo podía hacer sin recibir ningún tipo de castigo? Creo que hay varios factores, ¿verdad? Uno también, muy importante, es todo el tema del discernimiento de quienes ingresan a la sacerdocia, ¿no? Digo, ahora hay otros instrumentos que se usan, ¿verdad?, de psicología, de sociología, en el discernimiento y en la aceptación de los candidatos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una beta que... ¿Eso cambió? Que es, seguro. Eso cambió ya hace bastantes años, por lo menos, te puedo decir, 20, 25 años, ¿no? Pero el introducir también, que comillas, las ciencias humanas en todo el proceso de discernimiento, creo que ha sido muy importante. Porque, bueno, acá tenés factores psicológicos de la persona que a veces, bueno, no tenía que haber estado en ese rol o en ese cargo. Y después está esto otro, que a veces también el confiar en que de repente la persona podía cambiar, no lo iba a hacer más, este... Bueno, el arrepentimiento alcanzaba y ahora se ve que eso no ha sido así, ¿verdad? Capaz también el descreimiento hacia la víctima, ¿no? Que ahora la víctima se puede animar a denunciar y durante muchos años quizás pensar que estaba mintiendo. Sí, también ha pasado en las familias, ¿verdad? Que generalmente es un tema que no se hablaba o no se denunciaba o no se decía, ¿no? Y vemos como ahora eso ha ido creciendo y lo que el Papa llama la cultura de la denuncia, o sea, ser capaces de sacar y lo fuera. ¿En Uruguay qué había pasado antes? Antes de que se conociera, que explotara todo esto en Boston, que fue un poco el primero, en Uruguay se sabía, se comentaba, era un secreto a voces, no se sabía y empezaron las denuncias después que empezó todo esto. ¿Qué pasaba en Uruguay, tanto en Montevideo como en el interior? Sí, mirá, a mí si cuando yo entré al seminario por ejemplo me hubieran dicho que esto pasaba, yo hubiera dicho que no, porque no era, no teníamos conciencia de esto, ¿no? Y generalmente las víctimas que han denunciado aquí, prácticamente los casos que yo conozco de las situaciones, todas han sido la primera vez que lo decían. ¿Cuántos casos más o menos? Y bueno, nosotros pusimos un número telefónico, ahí llegaron unas 44 denuncias correspondientes a 40 sacerdotes, sacerdotes y religiosos, digo, del clero y de congregaciones, ¿no? Y no sé, pueden haber aparecido algunas más que fueron directamente a los obispos o a los superiores religiosos en este último tiempo. ¿Qué sucedió con esos 40 sacerdotes? Y bueno, había una parte de ellos que fallecieron, otros ya estaban fuera del ministerio por edad. Y igual se hizo el proceso a todos y bueno, fueron suspendidos o quitados del ministerio, ¿verdad? ¿Esas 40 denuncias fueron todos hombres los que denunciaron? No, hombres y mujeres. Te puedo decir que quizás en un 80% por haber sido hombres. ¿Por qué la iglesia también analiza esa situación? Porque durante mucho tiempo se cuestionaba hasta el celibato, si eso podía tener algo que ver. Pero no es que se plantea que un religioso pueda tener relaciones sexuales con una mujer, con un hombre, pero que sean adultos. Acá es el camino de la pedofilia. ¿En qué momento se puede unir con el celibato, con la homosexualidad y además desde dónde lo aborda la iglesia? Claro, lo que pasa es que, me parece, no se puede unir pedofilia y celibato en el sentido de que ves que esto sucede dentro de familias muchas veces donde no hay gente celibata. Claro, porque celibato no es cualquier sexo de adultos, sino que además en este caso es la pota que es con menores de edad. Claro. Y la mayoría hombres. Sí. Por eso te digo, pero acá hay dos cosas, ¿no? Me parece que no se puede unir pedofilia y celibato y no se puede unir pedofilia y homosexualidad tampoco, ¿verdad? Bueno, no puedo decirlo, los homosexuales son pedófilos. Sí, hay un montón de eso. Hay que tener cuidado ahí. Soy intrafamiliar y, vamos a decir, no hay ningún gasto ahí. Claro, se ha dado... Perdón, ¿a qué punto llegaron? Porque estas tres variables son las que se vienen manejando hace años desde que salieron los primeros casos, que además uno decía, bueno, son hasta acá y no pararon de salir casos nuevos y de animarse a denunciar. Y ya sabiendo que no todo tiene que ver con todo, ¿desde dónde se analiza? Y bueno, mirá, el análisis va sobre todo, bueno, por un lado para nosotros el celibato es un valor muy importante y por eso también, además del delito de que sea con un menor, es una falla grave, sea con un menor, sea con un adulto, ¿verdad? Al voto que uno ha hecho también religiosamente, ¿no? ¿Las denuncias son todas hacia hombres o también hay hacia monjas? Creo que hubo un par de denuncias, sí, hacia religiosas, pero que ya habían fallecido las dos. Pero son menos los casos. Sí, te digo, yo que recuerde, creo que fue uno o dos. Todo esto ha salpicado un poco la imagen de la iglesia o la fe, en Uruguay sobre todo, ¿no? Con Asturla hemos hablado de algunas acciones que se están tratando de hacer para acercar a la gente de la iglesia o que vuelva a tener confianza en algunos temas. Bueno, eso siempre, verdad, golpea evidentemente la credibilidad y golpea también a las comunidades en cuanto a decir, bueno, esto es algo que no tenía que haber pasado, es un dolor muy grande y una incoherencia muy grande y, bueno, hay que repararlo y no se exige también a nosotros, como tú decías, mucha autocrítica. A nosotros le llamamos mucha conversión también y mucho cambio, ¿verdad? En el 2016 la iglesia pidió perdón en Uruguay. Sí, 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 pedimos perdón públicamente y después dimos también cuenta de las denuncias que hemos recibido. Monseñor Milton Trócoli, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas jornadas. Igualmente. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales. Al regreso vamos a estar hablando de la...